En opinión de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, el conjunto de medidas que ha tomado el Gobierno en los dos últimos días son asumibles y creo que razonables, sobre todo atendiendo a la alerta sanitaria. Creo que por encima de todo hay que velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores y por lo tanto nos parece razonable esta medida última que se ha tomado de paralizar la actividad que no sea esencial durante los próximos 15 días. Si tenemos que evitarlo y tenemos que hacerlo entre todo en la propagación del virus creo que la mejor manera es dejar solo y exclusivamente los servicios esenciales en estos momentos. También valoramos positivamente el hecho de que en este periodo sean solamente los ERTE y no los despidos los que vayan a ser los protagonistas en los próximos días. Entendemos que si se incrementa de manera excesiva el número de despidos, si los despidos son indiscriminados, levantar la economía de este país, levantar la economía de Castilla-La Mancha va a ser muy complicado. También hacemos eso un llamamiento para que los trabajadores que sí que tengan que trabajar durante este periodo, esos servicios esenciales que se tendrán que cumplir, esos trabajadores tengan todos y cada una de las medidas necesarias y los protocolos imprescindibles para velar también por su salud. Entendemos que eso es indispensable. Y por último, para esos ocho días laborables aproximadamente, que a partir de ahora las actividades no esenciales estarán paralizadas, Comisiones Oreras, como no puede ser de otra manera, se pone a disposición para con la patronal intentar negociar esas fórmulas de recuperación, para intentar que una vez que haya pasado esta alerta sanitaria podamos entre todos, echándonos una mano, levantar el país, levantar Castilla-La Mancha. De lo que se trata en definitiva es salvaguardar a los trabajadores y a las empresas en Castilla-La Mancha.